Mira aquí me encontré a Axel muchacho, a Henji le dijo que la coneja parió como 4 veces, ¿qué tú crees de eso? Estoy harto de odio, este Henji, págame los conejos, mira con quién ando con el hijo mío, cabrón, te vamos a matar hijo de puta No seas cabrón y búscame los chavos o los conejos, cabrón Ay Henji, qué tú haces ahora Ay Henji, ay Henji, Henji cabrón, no llegamos al lobby Henji, el negrito no te va a salvar la hora Mi Henji que corte va a salvar, cabrón Ay Henji Mi Enrique Yus Y tiene que pagar 40, no 20, son 40 porque hay que darle 20 a Enrique Yus Y si la coneja parió, Henji, se van todos los conejitos, las nietas, los güeritos Y si la coneja parió, tiene que mandarme la coneja con todo el conejo, cabrón Que llevo 6 meses esperando con los cabrones conejos esos Lo que tú esperas, que me muera de hambre, cabrón Ay Henji, ay Henji Tú te estás buscando lo que no estás perdido y mira, le iba a meter el cabronado, papi Vete en serio, papi, vete, dile Dile, 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 dile Ay, Dios mío, cabrón, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, San Pablo